¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee y bienvenidos a mi canal. Muy buenas noches acá en México. Espero que estén todos y todas muy, muy bien, muy contentos, muy felices. Casi mitad de semana. Entonces, la mejor de las actitudes. Banda, hoy tenemos reacción a Morat, a los Morats, con una canción totalmente desconocida, al menos para mí, porque ni siquiera en la playlist me había salido, que se llama Para que nadie se entere. No me acuerdo de ese nombre. A lo mejor escuchándola voy a decir, ah, me salió en algún momento, quién sabe. Pero de esas canciones que estaban por ahí escondidas. Y mi querido Christopher, que le mando un abrazo, me dijo, Jaycee, esa canción te va a gustar. Christopher, gracias hermano por tu apoyo, gracias por tu aporte, gracias por estar siempre pendiente del canal. De verdad, aprecio mucho todo lo que me dices, todo lo que me cuentas. Siempre es un honor leerte, mi hermano. Entonces, me dijo mi querido Christopher, brother, esta canción es buena. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar a Morat con Para que nadie se entere, una canción totalmente inédita para mí. Y pues bueno, siempre es bueno escuchar lo que sea que tenga que ver con Morat, siempre es bueno escucharlo. Así es que seguramente tú ya la conoces y si no, pues vamos a escucharla juntos por primera vez. Familias, así como mi querido Christopher, tú también quieres una reacción de lo que sea, no te preocupes, la puedes tener, puedes traer aquí en el canal. Incluso si tú cantas y eres un cantante independiente, dices, Jaycee, quiero que reacciones a mi música, quiero que por medio de tu canal pueda esparcirse lo que yo hago, adelante hermano. Tienes ahí mi correo, puede ser un aporte por medio de transferencia interbancaria como le hizo Christopher, me mandas el link junto con tu voucher y te prometo que estará en el canal de dos a tres días. Si eres del extranjero puede ser por medio de Paypal. Estamos listos para escuchar a Morat con Para que nadie se entere, qué sorpresa nos traerá, no sé. Sé que es un secreto a voces, que yo quiero algo contigo, por las noches siempre sueño verte cada amanecer. Por el miedo a delatarme, yo soy mi propio enemigo, todavía no sé qué batallas deban prender. Y aún recuerdo la locura y el miedo, el intento de guardar un secreto y no puedo más. Para que nadie se entere, voy a fingir con mi mirada y mi sonrisa enamorada. Será una cosa de los dos, para que nadie se entere, voy a seguirte a todas partes, sin avisarte desde antes. Para disimular mi amor, voy a ignorar mi corazón. Lo que se luce la voz de Villa, miren esta canción, eh. T-10, tremendo. Y si yo no me equivoco, no me falta valentía, pero sigo siendo vulnerable si oigo tu voz. Y si cualquiera me pregunta, cómo camuflar mi herida, yo he aprendido a convivir con ella, sin decirte adiós. Y aún recuerdo la locura y el miedo, el intento de guardar un secreto y no puedo más. Para que nadie se entere, voy a fingir con mi mirada y mi sonrisa enamorada. Será una cosa de los dos, para que nadie se entere, voy a seguirte a todas partes, sin avisarte desde antes. Para disimular mi amor, voy a ignorar mi corazón. Muy diferente a lo que hemos escuchado de Morat esto, eh. Es diferente, no es lo de siempre, vaya. Esta canción es diferente a mucho de lo que hemos escuchado de Morat y me gusta, me gusta. Para que nadie se entere, confesaré mis intenciones, pero diré que son rumores, para robarme tu atención. Esa es calita. Para robarme tu atención. Para que nadie se entere, voy a fingir con mi mirada. Y mi sonrisa enamorada, será una cosa de los dos, para que nadie se entere, voy a seguirte a todas partes, sin avisarte desde antes. Para disimular mi amor. Que bien termino. Para disimular mi amor. Para disimular mi amor. Excelente. Es diferente. No escuché Oz. Es la única canción acaso de Morat que no tiene Oz, o de las muy poquitas que no tiene Oz. Es una canción diferente. No sé de qué año sea esta canción. Si me permiten. Checo aquí. Hace cinco años. Entonces, 2023-2018. Es Morat, totalmente, pero parece un feature con otro artista. Pero es Morat featuring Morat. No sé si me explico. No me malentiendas. Es una muy buena canción. Es una joya de canción. De verdad, es una muy buena canción. Insisto, Christopher, vas en blanco, brother. Con todas tus sugerencias. Están espectaculares. Pero es diferente. No sé cómo explicarlo. Tú que eres más fan que yo de más años. Tú tal vez me lo podrás decir. Y dime si no. No, Jaycee suena a Morat normal. A mí no me suena a Morat normal. Me suena a un Morat diferente. ¿Cómo te lo explico? No sé cómo explicártelo. No puedo. Pero suena diferente. Pero es un experimento muy bueno. Muy bueno. Como Feo. Como Nunca volvieron. Que es diferente. Pero es muy bueno. Digo, Nunca volvieron. Se volvió una de mis tres canciones favoritas de Morat. Para que nadie se entere. Es una canción extremadamente bien hecha. E insisto, otra vez, diferente a todo lo que ha hecho Morat. Para que nadie se entere. Confesaré mis intenciones. Pero diré que son rumores. Para robarme tu atención. Para que nadie se entere. Voy a fingir con mi mirada y mi sonrisa enamorada. Será una cosa de los dos. Para que nadie se entere. Voy a seguirte a todas partes. Sin amizarte desde antes. Para disimular mi amor. Es una muy buena canción. Es una muy, muy, muy buena canción. De verdad, te lo digo. Me gusta. Me gusta muchísimo. Casi todo lo de Morat me gusta. Incluso simplemente pasan que era la canción que menos me gustaba de Morat. Ya me gusta. Ya leí ese gustito a la canción. Me encanta el coro. Es fantástico. Pues mira. Bonito descubrimiento de esta canción de Morat. Muy bueno. Es una canción diferente. Pero muy, muy buena. De verdad. Mejor que muchos. Incluso singles. Y dura menos de tres minutos. Como estas últimas canciones del EP que van a sacar. Entonces, wow. Wow, wow, wow. Muy buena rola. Gracias mi querido Christopher. Excelente sugerencia. Excelente canción. Y pues bueno. Me sonó mucho a una historia que por ahí tú sabes quién eres. Me escribieron un correo. No voy a decir ni siquiera tu nombre. Me escribieron un correo y me platicaron un poquito de una historia ahí personal. Y pues tú sabes quién eres. Me suena a tu historia, brother. Para que nadie se entere. Ya hablé contigo. Ya te mandé un mensajito de vuelta. Pero me suena. Suena como hasta una historia hecha para ti o por ti. No, de verdad, está padrísimo. Te queda casi como anillo el dedo. Está bien minchida. Bien minchida la canción. Entonces, bueno. Familia. Paramos. Morad siendo Morad. Excelente. Yo les mando un abrazo grande a todos. Dios les bendice. Pórtese bien. Cuídense mucho. Y nos vemos muy pronto. Chao.